Hola my hunters, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo top de personajes extraños en Red Dead Redemption 2 En este video voy a recopilar de nuevo 5 personajes que me parecieron muy extraños y fuera de lo común de Red Dead Redemption 2 Literalmente mae, esa lista la hice con base a lo que más raro me pareció de los personajes Y no es tanto el concepto físico o el aspecto físico de cada uno de los personajes Sino el papel que juega como personaje extraño Y bueno muchachos ya saben que antes de empezar el video, ya saben que las redes sociales están en la descripción Y también el canal del equipo de investigación en donde estamos avanzando con las nuevas investigaciones del nuevo OVNI Y el descubrimiento de este mismo en el canal de Fenix Team Sin nada más que añadir, comenzamos para ver los 5 personajes más extraños de esta semana El primero, el top lo tiene super ganadísimo, o sea, el top 5 y el puesto número 5 lo tiene el asesino en serie de Red Dead Redemption 2 No es que vista mal ni es que lleve mal aspecto en realidad Sino más bien es en donde vive y que papel juega Ok, vamos a ver, de que es un psicópata, es un psicópata Mató a varias personas y encima les dejó un mensaje para el que lo descubriera en sí Hasta les dejó un mapa para que lo descubrieran Entonces tiene esa autodenominación psicópata narcisista El cual creía que nunca lo iban a descubrir Lo que pasa es que cuando lo descubrimos, hasta que da cólera Porque el tipo se esconde, cuando se da cuenta que lo descubrimos se esconde Y bueno, ya pasa lo que pasa, te mete un manazo Hay un video de esto en el canal Y al final lo llevamos a la comisaría, se le tira encima al sheriff Que es que para morderlo y yo ya no sé ni sé que practica canibalismo ¿Qué? O solamente es enfermo Pero bueno, el top número 5, el puesto número 5 es para él En el puesto número 4 tenemos a este doctor que pues nos habla de la cienciología Y nos habla de cómo el mundo se está yendo a la mierda Lo podemos encontrar cerca de Anesburg y su puerto Y realmente ese señor me parece un poco trascendental en el tema del juego No tanto extraño, sino más bien trascendental De hecho le quiero dedicar un video a lo que te dice ese señor Y a lo que te dice el señor de Eugenics for Benninger O sea, eugenesia para principiantes Realmente este señor te habla sobre cómo el mundo se va a ir a la mierda Cómo no lo estamos cuidando Por ejemplo, te habla sobre el ferrocarril Sobre los desperdicios Te habla sobre un montón de cosas De hecho tiene muchísimas variaciones de diálogo Y realmente me parece muy interesante como un, entre comillas, científico Porque no puedo confirmar si es científico o no Te cuenta más o menos lo que va a suceder con el mundo Y si usted se pregunta si tenía razón Porque él está en 1899 Si tenía razón O sea, todo lo que te dice es una crítica a la cultura popular que te hace Rockstar Games Mediante un personaje Y realmente me llama mucho la atención este personaje Y el papel que juega, verdad Como lo dije anteriormente En el puesto número 3 se encuentran Las personas que más me pegaron sustos en el Red Dead Redemption 2 Hubieron dos cosas que me pararon sustos Que me pegaron sustos en el Red Dead Redemption 2 Uno, fue el hombre extraño Ese mae realmente me pegó los mejores sustos que yo pude tener en el juego O sea, no sé si era un juego de terror O estaba jugando a otro juego de Rockstar Pero junto con Fénix nos pegamos unos sustos Con lo que sucedía en la cabaña El hombre extraño Que Dios, o sea, ni les cuento realmente Pero hay un video en la descripción En donde les relato un poco más o menos de lo que sucedió Pero los que otros me pegaron los sustos Fueron esos tipos Los del Pueblo de la Noche Te llevan un aspecto extraño Parece que tienen una enfermedad genética Parece que son canibalistas Que practican el canibalismo Cuelgan a la gente Encima están relacionados con la llorona O con la, entre comillas, llorona Que llorona no tiene nada, ya lo dije Y encima te atacan cada vez que nada Que pasas por el pantano O sea, no hay pierde Dijo Mateo Realmente, esta gente es súper rara Y tiene todo por delante para matarte Y como lo dije en el video del Pueblo de la Noche Un golpe mal pegado de estos maes Y el puñal te atraviesa el pecho Así que no les recomiendo perdonarles la vida De una vez Bala a la cabeza En el puesto número 2 Tenemos a la vijilla marihuana De Juarma Esta vijilla que 20 drogas ha de consumir Que me pareció muy extraña No solamente por el aspecto físico Y usted me dirá Bueno, yo tengo una abuelita que se parece Me dirá usted Yo le digo Bueno, al cabo Y tal vez sí Tal vez yo también Pero el aspecto Por ejemplo Como que cuando Dodge le da el oro Y ella lo huele La codicia Que le jala la nariz Yo creo que casi lo inhala Como una raya de cocaína La vijilla en esa nariz Si es que la tiene destallada De tanto oler piedra O no sé qué se meterá por la nariz Si hasta piedra se mete Pero realmente La vijita La vijita es anormal O sea De que es anormal Es anormal Vive en una cueva Por Dios Una cueva a 70 metros del suelo La vijita no es normal definitivamente Y encima Dodge la ahorca O sea, yo no sé El Dodge Cuando se está volviendo anormal Viene y ahorca la vijilla Y no se lleva el oro Lo que me va a colar Es de que Ahorca la vijilla Y no se lleva el oro encima ¿Para qué la ahorcaste? Dodge, por Dios Pero bueno La ahorcó Y no hay nada que hacer Y el puesto número uno Se lo merece Y muy merecido Lo tiene el diablo de la cueva Con este tipo Yo tengo historia Y le pueden preguntar A los chicos de Fénix O sea, yo tengo historia Una vez en Fénix Nos pusimos a investigar La cueva del diablo Y yo dije Lo bajo Lo bajo o lo bajo Y bueno Pues sí, lo bajé Le metí un balazo En el pechamen Y después le tiré la soga Y lo jalé Y pues me lo traje para abajo Y bueno Después de eso Me lo llevé No quería decirlo Pero me lo llevé a un río ¿Para qué? Es que para purificarlo A ver si trigueamos a pitch Pero realmente no No sucedió Y bueno ¿Qué les puedo decir? Después aparece Un usuario X En YouTube Que no sé Cómo pegó el salto O sea Simplemente saltó Y plap Ya estoy adentro De la cueva del diablo Y yo me quedo Pero bueno Estuvimos horas Intentando algo Y no salió ¿Qué pasa Rockstar? Pero bueno A el tipo sí le salió Y a nosotros no Y a nadie más no Pero el diablito El diablito se las trae El diablito se las trae En varias cosas Porque A ver Es un antisocial de primera Te dice que él es inteligente Bueno Además de antisocial También es un poco Narcisista Y encima No te deja subir a la cueva O sea Ni pica lacha Ni ¿Cuál le pica lacha? El dicho no es así Ni corta madera Ni presta lacha Pero bueno Creo que hasta aquí quedo Yo ya me estoy enredando Son las 3 de la mañana Espero que les haya gustado El video realmente El top Y ya saben muchachos Yo con estos videos Me divierto mucho Porque al fin y al cabo Son experiencias Que yo he tenido dentro del juego Que se las quiero contar Y bueno Sin más que añadir Ya saben Mis redes sociales Están en la descripción Y si les gustó Denle like Y suscríbanse Nos vemos En una próxima ocasión Muchachos Gracias